Esto, lo que yo hago ya es quejío Estate cerca aquí conmigo, ay amor mío No quiero mirarme al espejo porque no veo al mismo tío Madrid me pone el corazón frío Veo al humo que se va por la ventana Como mis ganas, me pregunto qué será mañana Y quién pone la otra mejilla y quién la pone Por eso jode al que te joda y ole Mi vida dirigida por mis cuatro, yo como por rooms Como los platters, only you Tengo momentos de valor incalculable Soy millonario, no tienes más, desvuelo a barrio No quiero finales a los Marvin Gaye Ni esperas a la muerte como Funny Games Puto niñato malcriado, pírate de aquí Que la boheme no es pa' ti Que no, que no, que no es pa' ti Que no, que no, que no es pa' ti Que no, que no, que no es pa' ti Ya, 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 ya No, ya, ayer fui un latino con corona. Nana, hoy me muevo por otras zonas. Tu rap es bueno, aún sigues meando la cama. Yo a mi jeba no le dejo que escuche mis dramas. Ese no vale ni un kilo. Dile que me da bien sus palabras. Hay noche que mi inspiración juega al escondite entre mis sábanas. Ya de nadie me fío, puta. Dile que mi amor. Dile que mi amor. wondered Diz-moi des mots